Esta es la nueva forma de disfrutar el ciclismo de pasadita para que descanse los pies Lipsed by the sun El día de hoy voy a hacer un intento a Kioquía con la grave ¿Y por qué digo intento? Porque la Kioquía es bastante escalada y no tengo relación Súper difícil subirlo con un plato de 34 y un piñón de 28 Bueno, ya hice mi primer intento Me costó regular Bueno, no sabía cómo hacerla Pero sí, esas pendientes del 6% Sí, me iba un poquito entrancado Tampoco no quería aplicar mucha fuerza para no quemarme de arranque Pero donde ya se pone complicado Ahí al 2, 15% de pendiente En la curva Ahí nomás Ahí nomás me paré en bielas Igual como si fuese la Pixi Es agarrar el truco poco a poco No hay ninguna garantía No hay ninguna garantía Yo veo a todos los que llaman Powerless y locos Shadows of Fairfast Ok, ahora es seguir el viaje Ok, ahora es seguir el viaje No hay ninguna garantía Powerless and crazy Shadows of their past Heading for a mental breakdown Will we ever get down to what it's all about? The descenso of Machete was very good One thing is to do with flat bar and the other thing is to do with drop And not to talk much faster I think it's about 10 km per hour more fast I don't know why, but today I am very tired Well, yesterday I went to Costa Verde But it was suave One lap, half a hour of pedaling But now, it costs more I don't know why I just went to two hours pedaling And I feel like if I had done four But you're addicted when You say I will, yeah I'm causing the upset and blind So you're all steady, took it kinda heavy Baby, I'm a loving kind Jaded loving hazard Doesn't really matter Baby, you say you will get mine Take my affection and my safe protection I will always be around You say you will, I'm getting addicted, great You say you will, yeah I'm causing the obsessive line Paré un rato en el car wash, me toqué un café, para ver si me empilo un poco, a ver si cargó un poco de energías, sigo el camino, me da pena porque los chicos, quedé con ellos, es que iba a salir y íbamos a salir juntos, y nos encontramos en el camino, pero yo les he fallado porque me he despertado muy tarde, salí de casa muy tarde y estoy recontra atrasado, y algunos están ya de regreso, así que, a Carlos Sorri, pero voy a tratar de ir rápido y a ver si los encuentro. Adivinen con quién me encontré. Hola, qué tal? Carlitos. No me acuerdo, le digo Carlitos, pero va a estar salto Sebastián. No ha habido tanto carro de temprano, pero ahorita ya está empezando a aumentar, pero sí está muy buena. Sí, con Carlos vamos a quedar un día a ver una salidita, porque sí, pensé que era para hacerla, pero... Claro, claro, sí, para la próxima, siempre va a haber un momento para las rodadas. Disfruten la ruta. Acabo de subir Río Seco en Bielas. Es la primera vez que la hago, en Bielas. Estuvo rico, y yo creo que hoy día sale su PR. Está Kankai. Está un poquito vacío. Y ahora, me pongo en modo grave, como debe ser. Vamos a ver cómo se comporta la bici. Vamos a ver cómo se comporta la bici. 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 Bici. La bici. Casi siempre que vengo acá, me quedo diez minutos a comer y bajo el toque. O de repente sigo de frente y me voy a San Tecquilla. Entonces, yo creo que si me voy hasta Antioquía, va a ser pesadito y voy a correr bastante y voy a llegar de noche y no quiero agarrar la carretera de noche. Entonces, creo que me voy a quedar hasta acá, pero voy a aprovechar de una vez para ver qué hay por acá, a pasearme un poco, a ver si puedo bajar al río, a ver qué hay. Ni idea de lo que estoy haciendo. Se escucha un río cerca y ahorita llego. Hubiera traje de baño. Porque hace un sol y un calor que da ganas de meterse al río. Ahora con la bicicleta, me he puesto un poco filosófico. Me gusta correr, pero me encanta más recorrer. Y es por eso que estoy aquí, en este momento, en ese lugar. Ahora sí, fresquecito, de regreso. Ok, adiós río. Bueno, ya es la una. Así que mejor voy avanzando, porque me espera ahorita bajada, pero también plano. Así que mejor me apresuro de una vez. ¡Gracias! 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 Bueno, al menos funciona la GoPro. Así como van las cosas, sí, este tramo lo voy a guardar. Los veo abajo. ¡Gracias! 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 Estuvo dura esa bajada. Pero ahorita escucho esto y me da ganas de meterme acá. Ese es Cancai. Está la piscina. Es un calor terrible, eh. ¡Gracias! Pero me da ganas meterme en la piscina ya. No, no. Vamos, vamos. Se ha destruido esto de acá. Lo pisó un carro. ¡Gracias! 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 Está fuerte el miedo en contra. Aún estoy decidiendo si me regreso por Manchay o por la carretera. Vamos a ver cómo va. Bueno, ya lo decidí. Me voy por Manchay. Voy a subir por Manchay y me regreso por la Molina. Está todavía fresquecito el clima. Así que voy a aprovechar una vez para hacer esa subida. No hay tiempo para hacer eso. No hay tiempo para hacer eso. Es difícil no dejarlo. Y cuando alguien te te dice, te lo dije. ¡Gracias! 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 hace sol está más o menos fuerte no tan fuerte como el mediodía pero hasta que quema entonces no ya voy de frente no más yo subo media hora y mi último esfuerzo porque todo ahí todo es bajada he parado un ratito porque me duele el trasero y además ahorita corre un poquito de viento así que voy a aprovechar para reposar dos minutos y sigo el trayecto llegué a la cima bueno el punto más alto compré agua un pastelito miércoles creo que cometí un error le subió muy lento esta subida de manchay ha sido la más dura que he tenido y eso que le subió un montón de veces yo creo que me ha pegado la deshidratación y por subirlo lento he estado mucho tiempo expuesto al sol y eso me ha gastado más que la misma energía con la que su vida entonces nada pues así es esto es un tema de experimentación ensayo y error y así se aprende pues a la próxima ya sé ya de que por más sol que haya mejor aprieto y subo rápido y trato de no exponerme tanto me compré un pastelito ahí en esa esquina porque necesito carbohidratos no hallo ya la calle a todo bajada por sartén necesitaba comer algo esa papita con huevo de ni ven y ven no aguanta gigantesco bueno vamos abajo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!